No ha habido ningún acercamiento de las dos partes, somos nosotros los que debemos resolverlo. Pues sé que no voy a esperar nada de ti porque además no somos muy compatibles de carácter. Pues yo la voy a aceptar, a respetar. Todos los errores que cometo procuro enfrentarlos, procuro hacerme cargo y responsable de lo que hago. En el mundo del espectáculo no es la primera vez que vemos el hecho de que un famoso no reconozca a uno de sus hijos. Pero ahora en los últimos días hemos estado viendo cómo parece ser que se ha convertido en una nueva moda el hecho de que después de años y años de negarlos, algunas personalidades hayan decidido reconocer finalmente a sus hijos. Uno de esos particulares casos es precisamente el de Ernesto Cedillo Jr., pues justamente hace pocos días estuvo reconociendo a su hijo Nicolás después de que lo estuvo negando por tanto tiempo. Pero ahora te vengo a contar de otro famoso que justamente está siguiendo los pasos del hijo del exmandatario mexicano y también luego de 16 años de negarlo, ha decidido reconocer su paternidad. Hablamos justamente del galán Jorge Salinas, que finalmente ha decidido dar la cara y romper el silencio para reconocer a la hija que él tuvo en la relación que mantuvo con la también actriz Andrea Noli. Y es que no es un secreto para nadie que cuando la niña estaba recién nacida, Andrea había mencionado entonces que ella nunca había convivido con su padre y que éste tampoco se había hecho cargo de la respectiva manutención. Razón por la cual entonces Andrea Noli se había convertido al igual que Erika Buenfil en una madre soltera. Sin embargo, en el año 2021, Jorge Salinas estuvo confesándole a la prensa que así como él no había buscado acercarse a su hija, tampoco había recibido la misma atención por parte de la madre de la niña y de la niña. Es decir que nunca existió ningún tipo de acercamiento entre ellos. Pero algo en la vida de este reconocido galán parece haber cambiado. Y ahora definitivamente decidió recurrir entonces al rol de un padre responsable y hacerse cargo de todos sus hijos. Para nadie es un secreto que Jorge Salinas siempre estuvo negando la paternidad de su hija Valentina. De hecho, hace tan solo unos meses atrás, la propia Andrea Noli estuvo asegurando que su hija todavía no tenía ningún tipo de contacto con su padre. Pero ahora recientemente a través de una entrevista, Jorge Salinas finalmente estuvo reconociendo su paternidad y estuvo también asegurándole a los medios que él sí se hace responsable de su hija Valentina. Yo quiero que a mi hija la traten como una reina. Y es que recientemente este querido actor estuvo expresando a través de Despierta América que él tiene tres hijas, Gabriela Valentina y Máximo, a quienes además le envió los mejores deseos y estuvo entonces también mencionando que desearía que todas consiguieran un gran hombre en su vida. La veo muy contenta con su novio. Es una niña encantadora. Pero irónicamente entonces el también actor estuvo mencionando que a pesar de que sus seis hijos son de madres diferentes, él es el único papá. Les estoy diciendo que soy el único padre de seis hijos y estoy siempre pendiente. Y evidentemente luego de esta revelación, los medios de comunicación de inmediato se pusieron a insistir que revelara cómo se encontraba su relación con su hija Valentina. Pero sin embargo el actor estuvo asegurando que no iba a hablar más sobre ese tema de forma pública. Esas son cosas personales. Incluso el actor también afirmó que él no solamente tiene contacto con todos los hijos, sino que además también está al pendiente de todos ellos e incluso tiene contacto con las madres de ellos. Todos los demás son mis hijos y mis hijas. Hasta ahí. Y ante este gran y notorio cambio, el actor entonces estuvo asegurando que todo se debía a su actual esposa Elizabeth, quien justamente ha hablado mucho con él, para hacerlo entrar en razón y entender que los medios de comunicación no buscan afectarlos con estas preguntas, sino que simplemente quieren obtener aquellas respuestas que al público le gustaría saber. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.